¿Qué le pasa a ti? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Porque ella no baila ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué baila esa niña? ¿Qué baila Lupita? ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila ¿Qué le pasa a su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué le pasa a su mamá? ¿Qué le pasa a su mamá? ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Qué baila Lupita! ¿Qué baila Lupita? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.